Por siempre cantaré al que me hizo vivir Muy sediento yo estaba, agua viva bevidel Un desierto pasé y al final lo encontré Con sus brazos alzados y mi alma volvió a nacer Como el águila que renueva sus plumas yo soy Porque Cristo con su mano me tocó Me sacó del hondo abismo y de la muerte me libró Y en la roca que es más alta vivo hoy Como el águila que renueva sus plumas yo soy Porque Cristo con su mano me tocó Me sacó del hondo abismo y de la muerte me libró Y en la roca que es más alta vivo hoy Por siempre cantaré al que me hizo vivir Muy sediento yo estaba, agua viva bevidel Un desierto pasé y al final lo encontré Con sus brazos alzados y mi alma volvió a nacer Como el águila que renueva sus plumas yo soy Porque Cristo con su mano me tocó Me sacó del hondo abismo y de la muerte me libró Y en la roca que es más alta vivo hoy Como el águila que renueva sus plumas yo soy Porque Cristo con su mano me tocó Me sacó del hondo abismo y de la muerte me libró Y en la roca que es más alta vivo hoy Como el águila que renueva sus plumas yo soy Porque Cristo con su mano me tocó Me sacó del hondo abismo y de la muerte me libró Y en la roca que es más alta vivo hoy Me sacó del hondo abismo y de la muerte me libró Y en la roca que es más alta vivo hoy Como el águila como el águila como el águila como el águila ¡Suscríbete al canal!